¿Cuál es el procedimiento para la verificación vehicular? Si el vehículo esté correcto, checamos que traiga los tapones del motor, que traiga el tapón de aire y la gasolina y más adelante lo que hacemos es capturar toda la información del carro, capturamos serie, capturamos placas, después de ahí pasamos a una prueba dinámica, en este caso una prueba dinámica para los carros a 24 km por 1 minuto y a 40 km por 1 minuto, les ponemos una sonda en la parte del mofle, lo que es el escape para detectar, leer las emisiones de gases de combustión del motor, básicamente es lo que hacemos, después de ello ya los pasamos a la etapa de resultados. ¿Qué pasa una vez que ya se hace el menústico el automóvil, se lleva un reporte? En el caso de hacer una constancia de rechazo, le entregamos un documento, le damos una breve explicación de lo que tiene el carro, que tiene que acudir con su mecánico de confianza, de ser aprobado le entregamos un certificado y un lengomado que va pegado en el video de atrás. ¿Qué es lo que revisan? ¿Qué es lo que detectan con esa revisión? Solamente lo que checamos nosotros son emisiones de gases, la combustión del motor, todos los carros contaminan, más sin embargo hay una permitible para cada vehículo en el estado de Baja California, ahí es lo que checamos nosotros. ¿Cuál es ese rango permitido? Varía de la combustión del carro, hay carros que nos dan 100 partículas por millón, hay otros que son 250 partículas por millón, otros 450, dependiendo del modelo del carro básicamente. ¿Esa contaminación depende del combustible o de las condiciones mecánicas del motor? Más que todo depende de la combustión del carro, hay carros que son a carburador, es más amplio el margen para ellos en la combustión más que todo, porque va cambiando. Para los carros que son nuevos es un poquito más estrecha lo que es la prueba, pero básicamente está diseñado el sistema para todo tipo de vehículos. ¿En promedio cuánto tiempo tarda el automovilista en llegar e ingresar y salir ya con el vehicle? Bueno, con nosotros es básicamente un poquito más rápido, nosotros estamos manejando a dos tipos, estamos manejando sobre citas y sobre lista de espera. Entregamos 60 boletos en citas y entregamos aproximadamente 100 números en espera, entonces básicamente la gente con nosotros va a tardar a lo mucho una hora en espera. ¿Están trabajando de lunes a sábado? De lunes a sábado, de 8 a 8. De 8 a 8. ¿Cuántos vehículos se han verificado hasta el momento? Pues básicamente nosotros llevamos como unos, en este verificicentro solamente llevamos unos 6.000 o 7.000 vehículos. ¿Cuál es el parque vehicular que se estima? En Ensenada, en el municipio de Ensenada son aproximadamente 184.000 vehículos a 187.000 vehículos. ¿Cuáles han sido los principales problemas que han detectado? El principal problema que hemos detectado en este caso son los escapes rotos, o sea los mofles rotos que están en malas condiciones, en cambio de vigías, en cambio de cables y alguna parte catalizador, el catalizador es esencial para que pueda pasar la prueba en este caso. ¿Cuál es el parque vehículos que han detectado en este caso? ¿Cuál es el parque vehículos que han detectado en este caso? ¿Cuál es el parque vehículos que han detectado en este caso? ¿Cuál es el parque vehículos que han detectado en este caso? ¿Cuál es el parque vehículos que han detectado en este caso? ¿Cuál es el parque vehículos que han detectado en este caso? ¿Cuál es el parque vehículos que han detectado en este caso? ¿Cuál es el parque vehículos que han detectado en este caso? Gracias.